pues aquí tenemos la palma jalisco 2023 celebrando la fiesta de la virgencita de rosario aquí estamos, nos dimos una vueltona hoy, esta vez para acá que bonito, mira que bonito arreglaron saludito a toda la gente de las redes sociales pues aquí les tenemos un video más de por acá de la región y ahorita aquí vamos rápidamente a la peregrinación que ya vienen a tener más videos para todos ustedes vamos a la guerra vamos a la guerra ya se oye el planillo ya vienes tocando la guerra por fin vamos comenzando vamos comenzando ropa de maría si ya la bandera no desmaye nadie vamos a la guerra vamos a la guerra llevamos a soleditos enciende enseñando las costumbres ranchitos que no se dejen no pasen desapercibidos si no se dejen a la vida vení a cantar vení vení el hombre a cantar mis ojos de madre mirándome está que yo que yo que más puedo que más puedo que más puedo vení vení el hombre a cantar vení vení el hombre a cantar ñ llámbe muuta ñ gué llámbe ñ de ñ ñ ñ ì Gracias por ver el video. 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 Vamos caminando. Gracias por ver el video. No podemos avanzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos 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 Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 Aplausos